¿Vean a qué está hablando, Bullo? Es que hablo un poco. A ver, Rafa, ha fracasado. Para mí, ha fracasado en el Manchester y por eso está en la calle, ¿vale? Y salió del Madrid fracasado y enfrentado con hombres que todavía están aquí. Si el Madrid a estas alturas tiene que improvisar, esto es improvisar, con un hombre de segunda o tercera que venga aquí, me parece que me mal va el Madrid. Después del caso cristiano, después de la duda de Bale, después de los dos Isco y los futbolistas que serían mejor que cristiano, tener que tirar de un señor que se ha gastado toda la pasta, que ha fracasado en la Premier y que viene ahora el Madrid aquí a enfrentarse otra vez aquí, muy mal debe de andar el Madrid en el aspecto técnico para que no tenga un calentario de técnicos de verdad que venga al Madrid para un proyecto gordo. ¿Puedo hablar ahora? ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Mira, este señor es uno de los entrenadores más laureados del mundo. Se ha quedado estancado. No, 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 no. Estancado. Se ha quedado oxidado. ¿Por qué se ha quedado oxidado? Porque se ha quedado oxidado. No le ha ganado en el Manchester. No, porque se ha quedado oxidado. Pero, vamos, a ver.